La verdad que es muy positivo. Este año nos ha sorprendido la cantidad de gente que se ha acercado a participar. Notamos que todos los chicos, los alumnos tienen una gran vocación de poder participar en la cosa pública, lo cual nos alegra. Y queríamos arrancar este nuevo ciclo a partir de una jornada con contenido, no solamente una mera presentación. Agradecemos mucho y esperemos que lo valoren de esa manera los alumnos. Ahora la etapa siguiente va a ser cada escuela presenta su anteproyecto. La fecha límite acordada es el 17 de mayo, por lo tanto luego de esa fecha una comisión evaluadora tiene la función de evaluar por diferentes puntos, desde originalidad, viabilidad económica, innovación, varios puntos para evaluar esos anteproyectos. Y finalmente esa selección se va a publicar y esas son las escuelas que van a ingresar en el sistema del Consejo Deliberante. Son las escuelas inscriptas, 24, pero recordemos que son 15 las escuelas que van a quedar seleccionadas finalmente. Son 24 escuelas inscriptas, es República de Entre Ríos, la Escuela Paraná High School, la Escuela Jaureche, Francisco Ramírez, Lasalle, Escalabrini Ortiz, la Escuela de la Toma Nueva, Galileo Galilei, Enrique Carbó, Santa María del Rosario, la Escuela del CAE, Senovio Candelaria, la Escuela de Nuestra Señora de Luján, la Escuela Secundaria de Nuestra Señora de Guadalupe, Siglo XXI, Faustino Sarmiento, Adventista, Melvin Jones, la Escuela José de Urquiza, Monseñor Bazán y Bustos, Mariano Moreno, Cesareo Bernardo Quirós y la Escuela Paracao.